Sé que he hablado de eso, de cuando me lo han dicho y que he llegado. Ah, tienes algo más. Envidioso. Menos mal que aquí todos hablamos italiano y entendemos. Solo te digo, Toni Espina, que si tú estás gordo y tienes envidia porque no tienes aún un p*** abdominal, no hace falta que estés diciendo cosas desnutridos, ¿vale? Sí, sí. No me trates de tonta, que te entienden italiano, idiota. No me faltes respeto. Te entiendo tú a mi novio, que yo a tu chica no le estoy diciendo nada. Ay, qué ridículo eres, ¿tú qué eres? Don Pimpón, gordo, obeso, tobillos de elefante. Anda, por favor, adelgaza. Ponte a adelgazar urgente. Sí, sí, bien. Envidioso, te lo haces un p*** abdominal y dices algo a mi novio. De los cocones y lo en español. Falso, falso, como siempre, falso. Deja de meterte con mi novio. Preocúpate tú por la tuya. Con Marco, que te entiendo en italiano, Toni Espina. Te entiendo en italiano, te recuerdo. Aprenda todavía el significado del complejo y luego utiliza las palabras. Si no, a mí no me tires las cosas, ¿eh? A mí no me tires las cosas. Cuida al loco de tu novio, por favor. Que no agredas, no agredas, no agredas. No agredas. No agredas. Loco, loco tú, perdona. Loco tú, tío, mira cómo eres. Que te deje tranquilo. Mira, niño, de verdad, por favor, controla a tu novio. Y que deje de criticar al mío, porque este no está diciendo nada. Y es el primero que le ha dicho en italiano a Marco que a mí no... Que hay que admirarles que él es un desnutrido. ¿Por qué desnutrido? Sí, es lindo, es guapo. ¿Puedes decírselo, por favor? Porque me está tocando los cojones. ¿Se lo dice? Si él está gordo, no es mi problema. ¿Qué pasa? Coño, qué pesadilla. No me entiendes nada. ¿Qué pasa? Está loca, está chica. Si no, no quiere discutir conmigo para... Cuando dejes tú tranquilo a mi novio, te dejaré tranquilo a ti. Ya está, da igual. No pasa nada. A ver, a mí tus grasas, las sobras de tus grasas, no me las tires. Tíraselo a otro. A mí no quiero estar gorda como tú. No quiero. Tobillos de elefante.